La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe optar, la mujer resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo, lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados, lo exige en suma la transformación del contexto de la mujer y ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes, impedirle más mínimo que sus derechos. Ahora que nos hemos conocido mejor y estamos unidas por todo el país en un bloque solidario, la mujer del presidente de la república, que os habla, no es más que una argentina. La compañera Elisa está luchando por la reivindicación de millones de mujeres y justamente pospuestan a aquellos que den mayor valor en esta conciencia, la voluntad de elegir. El derecho de sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la boleta en la urna, consiste esencialmente en elevar a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia nacional. En septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre como corresponde a una democracia avanzada. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Argentina, Argentina, Argentina. El 11 de noviembre de 1951, las mujeres votaron por primera vez a nivel nacional. Este acontecimiento es uno de los hitos más importantes en la lucha de las mujeres por sus derechos. Gracias. 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 Gracias.